Hola a todos, me encanta poder saludarlos y hoy quiero hablar contigo un tema bastante recurrente en mis consultas. Ada, ¿cómo saber si mi relación está vencida? Me encanta poder saludarlos. ¿Cuál es la verdadera esencia de la vida? Quiero hablar con ti. Descríbeme un día tuyo. ¿Cuál es la verdadera libertad? El amor es un viaje de regreso al pasado. ¿Compromiso con alguien? ¿Pareja? ¿No? ¿Algo eventual? ¿Por qué? El amor es un viaje de regreso al pasado. Miren, en el amor en general no hay muerte súbita. Hay señales que nos van indicando el camino por donde va la relación. Uno de los síntomas sería la falta de comunicación, la rutina, la indiferencia, el desprecio, el rechazo, la falta de intimidad. Pero vamos a dilucidar algunas de ellas. La primera, la indiferencia sostenida. Es esta gente que te dice, ¿sabes qué? Me da igual. Me da igual lo que haga. Si él se quiere ir con su mamá, con sus amigos, quiere salir, que salga, que haga lo que quiera. O el hombre que le dice, mira, que se vaya con la familia. En una oportunidad me dijo una paciente, lo mandaron 15 días del trabajo, por el trabajo de viaje. Y no fue por un mes, hubiese deseado que fuese por un mes. Bueno, ya eso es algo que hay que evaluar, ya eso es indiferencia total. Y no hay que confundir indiferencia con confianza, que es otra cosa. Y que además debe estar presente en la relación. Porque quien respeta, confía. La indiferencia se refiere a que cada quien anda por su lado. Y cada quien tiene sus proyectos particulares y su felicidad. No es una felicidad compartida, sino que cada quien anda por su camino. El segundo síntoma sería las peleas constantes. Miren, evidentemente todas las relaciones tienen diferencias. En todas, por supuesto, porque fueron creados en hogares distintos. La estructura cerebral de un hombre y una mujer es distinta. Entonces van a existir diferencias. Evidentemente habrá peleas dentro de una relación. Pero una cosa es una pelea. Es este dicho de que es preferible ponerse rojo un día que rosado todos los días. Este tipo de parejas vive rosada todos los días. Cuando miras un calendario, los 30 días están llenos de discusiones. Gente que ya dejó de respetar. Y cuando uno deja de respetar, deja de admirar. Y cuando se deja de respetar y de admirar, deja de amar. Entonces son ofensas. No hay entendimiento, no hay un punto medio para acercarse, para negociar, para el entendimiento recíproco. El tercer síntoma sería el aburrimiento. Es este tipo de personas que ya no les causa gracia los halagos, el chiste que hace. Ya esto de que cuando tú escuchabas hablar a tu pareja de ti, lo hacía con muchísima admiración. Le hablaba a los demás. Entonces no quieren estar solos en casa, sino vamos a salir. Vamos a salir a visitar a tales personas. Cuando salen, no quieren sino hacerlo con muchísima gente. Ok, vamos a salir, pero nosotros dos solos, por favor, que vos te eso, ¿cómo se te ocurre? Vamos a decirle, y necesitan un sindicato de gente para poder hacer algún viaje. Tenemos que llevar los niños, si los niños no van, no vamos. No hay salidas, así en pareja. El cuarto punto es la intimidad. La intimidad tiene que estar presente dentro de las relaciones de pareja. Es la cajita feliz de la relación. Y tiene que estar presente porque, fíjense, en las parejas se supone que debe estar servido en el banquete el amor, la intimidad, el respeto y la confianza. Bien, pero el amor te lo puede dar un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, una compañera. La confianza igual y el respeto también te lo puede brindar otras personas. Ahora, la intimidad, las relaciones sexuales, solamente te las puede brindar la pareja. El deber ser, no estoy hablando de las cosas que deben ser. Entonces, además, hay una hormona que se llama oxitocina, que se produce única y exclusivamente dentro de las relaciones sexuales y en los embarazos. ¿Qué produce esa oxitocina? Mayor complicidad, mayor compenetración. Es esas parejas que tú ves que se toleran más, que se compenetran más. Eso lo da la intimidad. Entonces, debes estar presente. Y por último, la comunicación. No hay comunicación o si la hay no es asertiva, es poca o nula. Es estas parejas que hablan mal el uno del otro, a veces hasta con otras personas, a veces hasta delante de la persona, frente a otros. No les interesa ya si discuten y escuchan los demás, si hay algún show público, revelar los secretos de la pareja a los otros. Y la forma de comunicarse no es adecuada. Entonces, estos son puntos que hay que analizar, porque si tu relación aún no se ha vencido y todo esto está presente, está por muy mal camino. Podemos chequearlo para que si estás a tiempo, se pueda trabajar y resolver. Besitos para todos. Se les quiere como siempre. Infinitamente. ¡Gracias!